Esta señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esta señora no está normal. Yo como no soy experto en la materia, como no tengo dentro de la esfera de mis atribuciones la capacidad potestativa para evaluarla, lo que procede en este caso es solicitar al máximo tribunal la conformación de una junta médica y que sean los expertos, los peritos, conocedores de la materia, psiquiatras y psicólogos, lo que determine su insania mental, que insania mental no es otra cosa que incapacidad para el ejercicio de un cargo. Porque el hecho de que la fiscal esté en contra de las decisiones ejecutivas significa que es una insania mental. ¿Cuáles serían los actos que la fiscal ha cometido que usted consideraría como insanos mentalmente? Son muchas preguntas, yo voy a resumir, creo que todas recogen el mismo espíritu. Yo creo que una persona que tiene dentro de la esfera de sus atribuciones constitucionales, la facultad potestativa para la preservación del Estado de Derecho del debido proceso, de la garantía de que no existe impunidad en el país, y que venga a este tribunal a decir que la constituyente genera violencia haciendo caso omiso a la quema de instalaciones públicas, a la quema de colegios ayer, la quema del Ministerio de Ávila y Vivienda con 156 niños adentro, o a la quema de seres humanos vivos, no debe estar en sus cabales, debe tener un problema mental. Que una persona vaya a una rueda de prensa y diga que una bomba lacrimógena, que no tiene iniciador con explosivo, le genera la muerte a una persona por impacto, yo creo que allí ella no fue engañada, yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país, y eso es una demostración de que esta señora no está en sus cabales. Pero además, ella dentro de la esfera de sus atribuciones, tiene sus competencias claramente establecidas, y ella perdió la autoritax, es decir, la autoridad moral. Ella dejó de ser la fiscal general de la República y se constituyó en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo, al servicio de la desestabilización, al servicio de atentar contra la paz interior de la República, y se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el ánimo de que hay que preservar un bien superior. ¿Cuál es el bien superior? La paz de la República. Con esas declaraciones, con ese comportamiento, está atentando ella contra la paz de la República, está alentando a los desestabilizadores, a los que atentan contra la vida de los ciudadanos, a los que atentan contra derechos fundamentales.